Cuidado con el camino de Valdosa Rojas Dijo, clavando sus colmillos en mi vientre Strike uno, en silencio por prudente Le dieron la flauta a la serpiente Inconscientes, me voy a quedar así para siempre No voy a volver a hablar más, ¿para qué, men? Propenso a pisarle bastante No hay pararruedas, así que levante el pie Envenenaron la simiente y no brota Bajo la sombra de siete lunas rotas Cabezotas que chocan contra rocas Barcos y putas, hermanos por pelotas Quitar del medio al frota He estado pensando en cómo hacerlo Cocino en la cocina del infierno El truco, restar intermediarios Hacerlo por ti mismo, no hay equipo necesario Strike out, bien lejos del home run Pero corro hacia mi casa Strike out, estoy fuera en mi salsa Me la suda la balanza Strike out, bien lejos del home run Pero corro hacia mi casa Strike out Strike out Strike out Nadie nos persuadió Le pusieron precio al aire que respiramos Bajo el peso de un océano desciframos Doy de lado Si mide mi amistad en gramos Strike 2 Voy pintando espásticas, ciegos me señalan Mis tramo nos aplauden, sonríe, calzagan, tripeo con salvia Me quieren bien lejos Los pienso para Laika y sus complejos No creo que lleguemos a viejos Vivo felices, oyendo consejos A la IA, deshacer esos nudos Anomalías Quieren ponerse en mis líneas como Adidas Llego al cúmite, me da la bienvenida a un trámite Pesca deportiva, we got game Cuando el humo se disipa, hago de corazón Tripas, el último cumple de la estupidez Strike out, bien lejos del home run Pero corro hacia mi casa Strike out, estoy fuera en mi salsa Me la suda la balanza Strike out, bien lejos del home run Pero corro hacia mi casa Strike out Strike out El péndulo no sabe detenerse Avance constante Escuchan esto y escupen sangre Strike 3 Soy delincuente habit Rara avis Loco por los tacones de Jessica Rabbit Me diagnostican sin análisis Camino por el cielo como Ana Aquí en lado oscuro No les quiero en mi código postal y punto No me muerdo, la lengua no me traga orgullo Solo soy un radio más en la rueda En ese barrio no saben a qué suenan las sirenas Trabajador por cuenta ajena En la colmena hay demasiada gangrena Por eso me voy fuera Me doy la enhorabuena Strike out Pinto de colores Mi bandera blanca y negra Escribiendo Dada En la puerta de un tigre De un bar de carretera Pa' gangstas de clase media Strike out Bien lejos del home run Pero corro hacia mi casa Strike out Estoy fuera en mi salsa Me la suda la balanza Strike out Bien lejos del home run Pero corro hacia mi casa Strike out 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 Strike out